Pablo, nos vamos a Neuquén para dar cuenta de lo que tiene que ver con una jornada conmemorativa de paro y movilización en conmemoración de los 15 años del crimen de Carlos Fuente Alba. Nos vamos a poner en contacto con el Secretario General de ATEN, que es la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Neuquén. Le damos la bienvenida a Marcelo Guagliardo. Marcelo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a ustedes, a toda la televidencia y obviamente a mis compañeras y compañeros trabajadores y trabajadores de la Asociación de aquella provincia. Bueno, lo decíamos en la introducción, es una jornada de paro, de movilización, de conmemoración. ¿Cuál es el escenario por allí, por Neuquén? ...a una movilización, que es la movilización que anualmente realizamos, un poco recordando y poniendo en la agenda pública el crimen de Carlos y la búsqueda de justicia, búsqueda incansable, sostenida por la familia de Carlos y la persona de Sandra Rodríguez, su compañera, y obviamente con el acompañamiento y el compromiso de todas y todos los trabajadores de la educación de Neuquén y de toda la Argentina, ¿no? Que nucleados en Cetera se hacen presentes también en el día de hoy aquí en Neuquén, junto a la persona de la compañera Sonia Leso, secretaria general de Cetera y secretaria general de Anzafe, que va a estar acompañándonos. Así que en un rato más va a dar inicio a esa marcha, que como siempre esperamos sea multitudinaria, ¿no? Carlos, más allá del hecho trágico que por supuesto hoy termina convocando, pero ¿cuántas de las condiciones objetivas por las cuales reclamaban hace 15 años atrás han variado al día de hoy? ¿Cuánto se ganó? ¿Cuánto se perdió? ¿Cuánto sigue igual? Mirá, creo que nosotros reivindicamos en todo caso el proceso político que se vivió en Neuquén posterior a lo que fue el crimen de Carlos en términos de que quienes fueron sus... quien fue el autor material, material no sino ideológico y el mentor de la represión de Arrocito, pero que además fue el punto más cruel de ese modelo represivo que representó el gobernador Jorge Marzovic, tiene una muy baja aceptación social, no está como condenado y está asociado directamente al crimen de nuestro compañero. Las condiciones objetivas de ese momento para acá, bueno, los trabajadores y trabajadores de la educación, seguimos movilizándonos por las discusiones salariales, por nuestras condiciones de trabajo, hemos tenido en los últimos años condiciones desde el punto de vista de edilicio muy precarias y de hecho el año pasado la explosión de la escuela de Nahuasa en Roque se cobró la vida también de una maestra a la joven compañera Mónica Jara. Lo que sí se ha modificado es que los gobiernos entienden que tienen que sentar a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación y a cualquier representación de una organización a discutir en ámbitos de discusión y de negociación esas condiciones que fueron negadas y ese ámbito que fue negado por el sovichismo que utilizaban la represión del Estado para precisamente tener como única respuesta a una protesta social que generaba su política de ajuste. Vemos en las pancartas, Marcelo, que están pidiendo justicia completa. ¿Cuál es la deuda del Poder Judicial? La deuda es precisamente no quedarse a mitad de camino como está... ... ... ... Sí, quienes fueron los autores también que coordinaron, que planificaron, que supervisaron y condujeron ese operativo de Arroyito en abril del 2007. Esa pelea que se conoce como Causa Fuente Alba II ha tenido distintas instancias y en noviembre del año pasado finalmente logramos que se resuelva la elevación a juicio oral y público de ocho de los altos jefes policiales de aquel momento en nuestra provincia y ese nos parece que es un paso importantísimo dado en un contexto muy adverso, ¿no? Donde la justicia ha operado como un ámbito de impunidad para aquellas responsabilidades de quienes gobernaban nuestra provincia. Esperamos que este juicio, donde los jefes policiales tengan que decir su verdad, tengan que... ...y digan finalmente que recibieron esa orden del poder político de la provincia. Bien. ¿Cómo continúa la agenda durante la semana? Porque tenemos entendido que, además del paro de la movilización, tienen otras actividades para los próximos días. Claro, bueno, hoy está la marcha y el acto central, al ser justamente hoy los 15 años, y a partir del día miércoles va a haber una carpa que va a tener un circuito de la memoria en el que estamos convocando a las escuelas, a las organizaciones sociales, sindicales, al público en general, a visitar ese circuito porque es un poco una muestra de lo que fueron aquellos años y en qué situación se encuentra hoy, no solo la búsqueda de justicia, sino el legado de nuestro compañero Carlos Fuentealba. Ahí va a finalizar con un festival artístico que va a tener, además de artistas locales, la presencia de Rally Barrio Nuevo el próximo día viernes. Bien, bien. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por el contacto, por la referencia de primera mano allí en el epicentro de las movilizaciones, de la concentración. Ha sido muy amable con Telediario Federal. No, muchas gracias a ustedes por la comunicación y, bueno, reiterar el agradecimiento a mis compañeras y compañeros que han estado durante todos estos 15 años, aún a la distancia, muy cerca a nuestro en este pedido por justicia. Muy amable. ¡Gracias!